Yo guardo mi corazón, yo guardo mi corazón, yo guardo mi corazón, yo guardo mi corazón. Muy buenos días a todos, feliz lunes. El versículo para hoy es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. ¿Y de qué vamos a guardar nuestro corazón? De enamorarnos, me dijo un amigo un día, ¿no? De enamorarnos, yo sé que nos enamoramos todos, pero tenemos que guardar nuestro corazón. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos que guardar nuestro corazón? Lo vamos a guardar de los rencores, también de las amarguras, también de los enojos, también de los celos, también de las envidias, las contiendas o peleas, también de todo orgullo. Y de todos esos sentimientos dañinos que lo único que hacen es enfermar nuestro corazón. Las 3, 17, 9 dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Así que a vigilar nuestro corazón para que nada ni nadie lo dañe, porque de mi corazón mana la vida y con un corazón puro me acerco a Dios para ser aún más bendecido. Así que decidamos guardar nuestro corazón y... Yo guardo mi corazón, yo guardo mi corazón, yo guardo mi corazón, yo guardo mi corazón DF5J2. Gracias por ver el video.